En pantalla, segmento Sin Censura, con Ventura e Ivonne Ferreira. Y qué importa, qué importa que sea un extranjero que lo haya estafado, si la justicia se mantiene con una indiferencia increíble, si esos son personas así, ¿qué no será con el común de la gente? Buenas tardes, Ventura, qué placer como siempre, Sin Censura, el señor. Gracias, gracias, Ivonne. Bueno, fíjense, hoy se celebra, Ruski, el Día de las Bioanalistas. Y el domingo será el de las enfermeras, se lo celebrarán el viernes. Pero el único, el único que se recuerda de las bioanalistas y de las enfermeras, Cruz y Minian, que tiene el almacén desde hace 20 días trabajando como una zona franca, miren. Tú me permites mandar un saludo a mi prima bioanalista, esta Lidia Segura Santana, una joven muy preparada bioanalista. Pero mira, Cruz, ¿no ha llegado el ángel del pueblo? Vamos a dar un aplauso a nuestro ángel del pueblo con el perdón de Ventura. Llegó Antonito, míralo ahí, el ángel del pueblo. Y miren, quiero aprovechar Maciel Acosta, Mayra Beltré y Ani Adames, que fueron las bioanalistas de Corazones Unidos ayer que me pucharon, que me sacaron tres litros de sangre. Los potecitos esos no son litros. Felicidades a todas las bioanalistas y Cruz y Minian, que se preocupan no solamente por las de su clínica, sino por las de todas las que él puede. Oye, si tú puedes, Valoy. No, Valoy no lo puedo. Eso parece una zona franca preparando 5.000 fundas. 5.000 regalos para las bioanalistas y las enfermeras. Ahora, ¿cuál es la situación? Eso es, de 5 de la tarde a 12 de la noche, todos los días. A ver, Aida. Me tienen explotado. Solo falta que me den latillazo en la espalda, cagando caras. Atención, país. Lo importante sería saber, en este día de las bioanalistas, ¿cuál es la situación de las bioanalistas en este país? Voy a desenmascarar a Ventura. Atención, país. Hay, 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 hay. Aventura, oye. Hay, hay, hay. Aventura, ay. ¿Dónde se ríe, doctor? A ver, es mío. Yo fui al almacén, tenía mucho tiempo que no iba. Fui al almacén. Ay, 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 ay. Almacén de Cruz y Minian. Ay, papá. Dale, no vamos a desenmascarar a todos. Era, ay, ay, ay. Todo, no vamos a desenmascarar a todos. Todo, no vamos a desenmascarar a todos. Todo, no vamos a desenmascarar a todos. Pero, no vamos a desenmascarar a todos. No, no vamos a desenmascarar a todos. Vamos, oigan. Yo llegué y vi a ese pobre hombre que está ahí. Aquí, aquí, aquí. Sí, aquí, aquí. Busquenme acá una vaina, mira. Como que tiramos una vaina. Acá no pasa de la vaina. Acá no pasa de la vaina. Acá no pasa de la vaina. Y tú sabes qué hizo Ventura. Sí, sí, dime, dime. Acá no pasa de ahí. Acá no pasa de ahí. Dime, tú estabas en asignación especiales. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí, oh, oh! Dejen eso, mira. Acá no pasa de ahí. Acá no pasa de ahí. Acá no pasa de ahí, va, que está fútbol. Ah, aventura, aventura. Tú sabes qué hizo Ventura. ¿Voy a buscar un celular? A ver, se encargará a Ventura pública. Le dijo, ¿cómo llame la asistente de... Iván? Iván. Iván, Iván. Le dijo... ¡Mira, buscame esa caja! Búcame la caja de nuevo. Ventura le dijo, buscame esa caja. Oye, crufajado, su dado. Y Ventura senta ahí. El supervisor Ventura Ventura el negrero El supervisor Ventura El negrero El supervisor Ventura Ahí está grabando Ahí está grabando ¿Qué vamos a hacer? El señoras trigote que está grabando ¿Está va a sentar ahí? Sí, sí Grabame ¿Quién era ese Ventura? ¿Quién era ese? Ahí, 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 ahí Y al otro día no se pudo levantar El supervisor Ok Ok Ahora, 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 ahora El causado para vos Ha sido